El regreso de la conectividad en el país, después de tantos meses de paralización, llena de esperanzas a muchos sectores. Primero fue el turno de los aviones, y ahora se anuncia el regreso del transporte terrestre. En esta etapa se encuentran habilitados para viajar solamente trabajadores esenciales y personas que deban hacerlo por razones de fuerza mayor, como por ejemplo la asistencia sanitaria o el cuidado de adultos mayores. Desde la Comisión Nacional de Transporte, se indicó que las empresas van a tener la autorización para la preventa de los pasajes. Con boletos digitales, toma de temperatura corporal, sin catering ni mandas, el transporte terrestre volverá a operar. A partir del 21 de noviembre, la provincia remitió su propuesta para iniciar el servicio de larga distancia. En principio, las ciudades acá en la provincia de Río Negro, que van a recibir el transporte, serían Vierna, Gerena Roca, Cipoleti y San Carlos Bariloche. En total son 19 frecuencias que están en itinerario entre Capital Federal, Bahía Blanca, La Plata, Córdoba y Mendoza, son las ciudades que nosotros vamos a tener en nexo. El protocolo del que nosotros venimos trabajando del día 1, que continúa, sería, no contamos con el servicio de catering, tampoco la frazada, almohadas. El protocolo dentro del servicio es con una capacidad del 60% en su desplazamiento. Tapa bocas, el servicio cuenta con disinfección continua, sobre todo en los baños. Los choferes no tienen que tener contacto con los pasajeros. Y también en el servicio se va a viajar. Antes de ingresar a, para poder viajar, hay que sacar la aplicación Cuidar, que es en circulación nacional, para poder desplazar. A casi 8 meses del inicio del aislamiento, el Gobierno Nacional publicó en el boletín oficial qué sucederá con los viajes de los miles de egresados 2020 que tuvieron que ser cancelados en medio de la pandemia de coronavirus. En principio, esa resolución solamente habla de esta posibilidad que, pospandemia, todos los viajes estudiantiles se puedan reprogramar hasta 12 meses y que, de la misma manera, también se puedan hacer las devoluciones a los padres o a aquellas personas con las que las agencias de viajes estudiantiles hayan firmado los contratos, haciéndole una devolución con una retención de hasta el 25%. Es como una resolución marco, porque en realidad las agencias de viajes ya lo estaban haciendo, esto de empezar a posponer desde marzo todos los viajes estudiantiles que había para todo lo que era el 2020. Y hoy esperamos que con esta apertura del turismo a nivel nacional a partir de diciembre, los chicos también puedan tener sus viajes degresados más allá del turismo convencional que estamos trabajando. Lo que fuimos haciendo fue posponer absolutamente todo e ir inclusive viendo si la gente quería modificar algunos destinos en los viajes generales, en lo que era estudiantil. Obviamente lo que sueñan los chicos es poder reencontrarse con sus compañeros y más después de ocho meses, los cuales solamente tuvieron una comunicación virtual en las clases y eventualmente algún contacto en algún espacio público. Hay mucha expectativa con la Vuelta Antilturismo, sobre todo con las nuevas disposiciones donde Neuquén y Río Negro permitirán los vuelos y transporte terrestre. Solo quedará esperar que se aprueben todos los protocolos y finalmente se pueda viajar. Todavía no hay un protocolo autorizado para viajes estudiantiles y eso también es lo que se está esperando, porque también los destinos turísticos de Argentina necesitan esos estudiantes que hace tantos años los vienen recibiendo y hoy los esperan más que nunca con los brazos abiertos porque la verdad que el turismo directo o indirectamente afecta a prácticamente todo el país. Y bueno, en el caso de Bariloche, es una de las localidades que vive 100% del turismo y no pueden recibir ni siquiera los viajes degresados, ni los de Argentina, ni los que recibían desde el exterior, ni ningún tipo de viaje individual. Así que hay localidades que están realmente muy afectadas por esto. Por el momento solo trabajadores esenciales. La idea es de a poco y con protocolos establecidos ampliar la cantidad de personas que puedan viajar. Necesidad de acercamiento familiar, un sector fuertemente golpeado por la paralización, rutas que lentamente recuperan su ritmo habitual, postales de un país en pausa, paralizado por una pandemia, pero ahora con esperanzas de que con cuidados y nuevos hábitos volvamos a la normalidad. Volvamos a la normalidad.